Y pa' que se acuerden del clásico. ¿Dónde están las mujeres? Oh, shit. Vamos arriba. Y ahora vamos a bailar por todas las altas. Mucho, mucho flow, mucho corte baja mi flow. Quieto pa' bailarlo, quieto pa' bailarlo, quieto pa' bailarlo. Y ahora cambia la pose que nos fuimos por delante. Por delante, por detrás. Por delante, por detrás. Dice. Por delante, por detrás. Por delante, por detrás. Cosip, cosip. Cosip Vidal Querembi. Cosip Vidal Querembi. Cosip Vidal Querembi. Cosip, cosip. Cosip Vidal Querembi. Cosip Vidal Querembi. Cosip Vidal Querembi. Cosip, cosip. Se acabó, se acabó. Vamos a botarla así. Tu cuerpo quiero todo. Pisa. Dale mami, vamos a darle duro al perreo. Duro al perreo. Duro al perreo. Dale mami, acéltame con el sandunqueo. Con el sandunqueo. Vamos a romper luz, siento bien elegante. Nadie con se desplantece cuando brillan los que un manquilla. Se que quiere fuego a la chamaca, le pone bien demoniaca. Si nos ven gastando pa' acá junto a Daddy. El mundo va al party, vamos a romper la disc. Para que pille a mi zona, rebudeando la ronfa. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos juntos. Nos pusimos pa' la tropa y nos quedamos juntos. La cata quiere gañerco pa' que le esté juntos. Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. La cata quiere gañerco pa' que le esté juntos. Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto. Y si te guíe payaso, la cata quiere fuego. Y tú ya sabes, ya yo lo doy pa' fuego. Y si te guíe payaso, la cata quiere fuego. Con la cata quiere gañerco pa' que le esté juntos. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Y si te guíe payaso, pues te guíe payaso. Pa' que le de cuntú, pa' que le de cuntú, cuntú Oh, shit Y ahora vamos a bailar por todas las altas Hey, Demo DJ, WDJ, apágame las luces, enséñale cómo se hace